Muy buenas tardes, estimados padres y estimados estudiantes. El día de hoy haremos el refuerzo de matemáticas. Recuerden que este refuerzo llega por parte de Confamiliar de Putumayo a través del programa de Fonines. Mi nombre es Alfredo y estaremos haciendo el refuerzo de matemáticas. En este caso hablaremos de la ubicación en el plano cartesiano. Cómo ubicar un elemento en el plano cartesiano. Entonces, para iniciar recordemos que para ubicar el plano cartesiano debemos tener en cuenta las parejas que se ponen entre paréntesis y se llaman pareja ordenada, en el cual el primer elemento pertenece al rango de las X y el segundo pertenece al rango de la Y. ¿Listo? Entonces, en este caso recuerden que X en nuestro plano cartesiano es de manera horizontal y Y en nuestro plano cartesiano es de manera vertical, ¿no? De arriba a abajo y X de izquierda a derecha, ¿no? No se les olvide. Recuerden que en el plano cartesiano, al hacer el plano cartesiano salen cuatro cuadritos, sale este cuadrito, bueno, cuatro sectores, cuatro sectores, los cuales se llaman cuadrantes, ¿no? Se llama el cuadrante uno, van en contra de las manecillas del reloj. Cuadrante uno, cuadrante dos, cuadrante tres, cuadrante cuatro y se simbolizan con números romanos, ¿no? Ahí está. Entonces, una pareja cualquiera, su primer elemento pertenece a X y su segundo elemento pertenece a Y. Como por ejemplo este, mire que aquí tenemos la letra A. Este es la letra A, el primer elemento debe pertenecer a X, en este caso uno, y el segundo elemento debe pertenecer a Y, en este caso dos. Por tanto, aquí tenemos que la letra A, entonces, tiene su primer componente, la letra A, que es la de X, está en uno, aquí, mírelo, aquí lo ponemos, y el segundo, que es la de Y, la altura, o sea, la altura está en dos. Y aquí tenemos, entonces, la pareja ordenada de A, la pareja ordenada de A es uno coma dos, ¿no? Que indica que en X, con respecto a X, se ha alejado un lugar y con respecto a Y, se ha alejado, ha tomado de altura dos, ¿no? Entonces, otra vez, en X ha tomado un lugar, como es positivo, sabemos que a la derecha, y en Y, como es positivo, sabemos que hacia arriba ha subido dos. Es como si empezara acá, se mueve uno en X y dos en Y. Seguimos con B, B, mire qué es este. B también puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con B? En X está, se alejó cuatro, ¿cierto? Tenemos aquí cuatro, coma, y en Y bajó hasta menos tres, entonces, cuatro, y bajó hasta menos tres, ¿no? Menos tres. Listo, entonces, mire que ya entonces tenemos las coordenadas de B. Ahora vamos a hallar la coordenada de C. Recuerden que primero ponemos el X, entonces, en el X de C, que es este, es menos cuatro. Entonces, tenemos que C es menos cuatro, coma, y el Y de C es la altura, ¿no? La altura que tenemos, en este caso, la altura, o sea, lo que hay en el eje Y, tenemos que es menos dos. Entonces, las coordenadas de C son menos cuatro, menos dos. Volvemos y la retomamos. Menos cuatro en X, menos dos de altura. ¿Qué sucede con las coordenadas de D? Las coordenadas de D, aquí la tenemos. Tenemos, su coordenada en X es menos dos, por eso la pongo de primero, menos dos, coma, y su coordenada en Y es la altura que tenemos, en este caso, cinco. Recuerden que aquí es positivo, para aquí es negativo, en Y, ¿no? En X, para aquí es positivo, para aquí es negativo. Entonces, tenemos que la altura en D es cinco. Y aquí hemos encontrado, entonces, las parejas ordenadas de esos elementos, o sea, los podemos ubicar en el plano cartesiano de esta manera. Ahora vamos a hacer el proceso contrario. Tenemos estas parejitas, A, B, C, D, E, F, G, las vamos a ubicar en este plano cartesiano. Entonces, dice, ubicar las siguientes parejas en el plano cartesiano. Entonces, tenemos el primero, diez, dice que A equivale a diez, entonces lo ubicamos, diez en X. Recuerden que esto es X y esto es Y. Diez en X, que está acá, diez en X, y menos veinte en Y, o sea, tenemos que bajar, ¿no? De aquí bajamos a menos veinte, y si bajamos, aproximadamente es como por acá, ¿no? Voy a hacerlo grandecito. Aquí, aquí lo tenemos, este es menos veinte, ¿no? Aquí lo tenemos, esta es la coordenada A, o el elemento A. Ahora el elemento B, donde dice que es treinta en X, entonces empezamos de acá, uno, dos, treinta en X, aquí está, treinta en X, y menos treinta en Y. Recuerden que bajamos entonces hasta menos treinta. Aquí es diez, veinte, treinta. Entonces, bajamos, bajamos, bajamos hasta treinta. Treinta es aproximadamente como por acá, ¿no? Y ese sería nuestro elemento B. Seguimos con el elemento, se dice cuarenta en X. Aquí vamos diez, veinte, treinta, cuarenta. Y veinte en Y, ya subimos veinte. Aquí está diez, veinte, por aquí aproximadamente, ¿no? Por aquí, por aquí aproximadamente, entonces tenemos seis. Igualmente con D dice veinte en X, aquí está. Vamos desde acá, veinte y cincuenta en Y, subimos hasta cincuenta, ¿no? Subimos, subimos, subimos hasta cincuenta. Aquí lo tenemos. Este sería nuestro elemento D, ¿cierto? Nuestro elemento D. Acá, E, menos diez. Entonces, vamos a menos diez. Aquí es menos diez en X. Y diez de altura. Diez de altura sería acá, ¿cierto? Ya estamos aquí en menos diez y subimos hasta diez. Aquí sería E. Ahora, F. Es menos treinta. Entonces, vamos hasta menos treinta en X. Y subimos hasta cuarenta. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Hasta aquí. ¿Listo? Y este es el elemento F. G. Entonces, nos dice que es menos veinte. Entonces, vamos en X. Menos veinte hasta aquí. Y vamos hasta menos veinte en Y también. O sea, bajamos. Veinte. Hasta aquí, ¿no? Este es menos veinte. Unimos acá. Y este viene a ser, este punto aquí viene a ser nuestro G. Ya hemos ubicado ABC en todas las letras hasta G, ¿no? Y así funciona. Para los que quieran de tareita, les quedan, los que quieran de voluntario, en casa también hacer lo mismo. Ubicar las siguientes parejas en el plano cartesiano. Entonces, tenemos la pareja A, coma treinta y cinco. B, diez menos diez, C, menos diez, cinco. D, veinte menos cinco, E, quince menos veinte y F, veinte menos quince, ¿no? Los que quieran lo hacen. Recuerden, entonces, como estamos aquí hablando del cinco, del diez, todos son múltiplos de cinco. Aproximadamente lo podríamos hacer así. Ustedes hacen el plano cartesiano. Recuerden que estas, las primeras son de X, las segundas son de Y. Recuerden que esto es X, esto es Y. Entonces, podríamos hacer cada división. Va de cinco en cinco. Cinco, diez, serían quince, veinte y así sucesivamente. Igualmente para acá, ¿no? Menos cinco, menos diez, menos veinte y así sucesivamente para arriba. Cinco, diez, quince y sucesivamente para abajo, ¿no? Menos cinco, menos diez, menos quince, menos veinte. Y con esta información ya ubicamos en el plano cartesiano estas parejas. Si son voluntarios, si quieren hacerlo, pues lo hacen, me lo envían, yo se los revisto. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión. Si envían las guías de matemáticas, por favor, me las hacen llegar para hacerles el respectivo refuerzo. ¿Listo? Chao, chao, nos vemos.